Hoy en La Butaca seguimos con nuestro ciclo de nuevo cine griego vemos El Eterno Retorno de Antoni Sparskevas de El Inasiku En esta ópera prima de El Inasiku encontramos otra alegoría de la dura situación griega con El Eterno Retorno, un título bastante nischiano Solo dos elementos habitan el film de Siku Por un lado Antoni Sparskevas, una estrella de la televisión, ahora venida menos y el hotel abandonado que va a utilizar como refugio mientras finge su propia desaparición El plan de Antoni es desaparecer de repente, fingir un secuestro para así volver a ser famoso y luego de un mes de tener gran cobertura mediática en noticieros que están siguiendo la noticia de su desaparición volver con toda la espectacularidad y todo el reconocimiento que había perdido La película va claramente en al menos dos direcciones Por un lado los medios de comunicación, no solamente los medios que siguen la desaparición el supuesto secuestro de Antoni, sino el propio Antoni Sparskevas que también forma parte del aparato mediático Por otro lado la dimensión más personal, más existencial si se quiere que es la búsqueda de Antoni Sparskevas por perdurar Incluso más allá de este perdurar narcisista y superficial de estar en la tele Por eso lo que comienza inicialmente como una sátira sobre la farandulización de los medios de comunicación termina siendo un estudio psicológico sobre los comportamientos autodestructivos Psicu es por ahí más convencional que el Antimos o Tsangari en lo que se refiere a la gramática audiovisual pero mantiene ese mismo humor negro y esa misma carga simbólica que tienen los otros dos Tiene como sus compañeras el mismo combustible que es la crisis de Grecia que según el Inaziku se posiciona frente a Europa del mismo modo que Antoni se posiciona frente a la televisión Vemos el eterno retorno de Antoni Sparskevas de el Inaziku